...ese policía. Sí, está con la pistola, con el arma de reglamento, listo ahí para disparar. Ahí está lanzando piedras este aficionado de la España. Y allí va un grupo de aficionados de la España, ahí siguen lanzando piedras. Fíjense cómo lanzaban piedras y esto va... Esto es una provocación. Aquí estos niños tienen que escapar, buscar cómo escapaban y aquí teníamos más personas que habían sido golpeados. Luego se ve cómo los portones están abiertos. Ahí vemos cómo este policía le da de todo. Ahí fíjense cómo le pega. Cómo le pega y luego ve a ese aficionado cómo le da a ese carro. Y este va renqueando. Ahí va, sí, producto de un golpe. Aquí va otra niña. O la misma. La misma niña, podre. Bueno, y la atención médica de este aficionado, en fin. Problemas con gente caída. Sí, daños, se lanzaron piedras entre policías y aficionados, la mayoría de Real España. Y vemos a esta joven, por favor, no puede ser. Esto es un espectáculo. No puede ser que voy al estadio y de repente me lancen algo y mi vida corra peligro. Simplemente no puede pasar. No quisiéramos transmitirlas, pero es inevitable hacerlo. Y es lamentable que se sigan generando estos incidentes, sobre todo cuando uno ve a que es Platense, Real España. Uno piensa que no se van a estos incidentes. Aquí tienen que transportar a esta niña en una unidad de la policía. Ahí vemos a una jovencita que tuvo problemas, la tienen que llevar. Y afuera se pueden ver cualquier cantidad de piedras. Se lanzaron de todo, incluso hay vidrios quebrados de vehículos. Y los vehículos, sí, que estaban alrededor del estadio, que sufrieron daños luego de esta batalla. Miren, por ejemplo, lo que sucedió con este automóvil. Sí, como quedó el vidrio delantero quebrado. Vea usted estas imágenes lamentables de cómo se desahogan las pasiones y se llega a estos extremos. Esto quisiéramos que no volviera a darse. Ahí vemos también otro vehículo que fue, también tiene quebrados subidos. O sea, que fueron varios carros, daños materiales. Otro carro, como ustedes pueden ver, de la gente que lanzó piedras en contra de estos vehículos. Y todo esto debe servir para que se tomen las precauciones suficientes de seguridad en el partido de la final del próximo 18 de diciembre. De acuerdo, ahí vemos manchas de sangre, del pavimento, en fin. ¿Quién le va a pagar el carro al pobre señor, dueño de este automóvil? Sí, imagínese salir del estadio y encontrarse con esto. Y de repente no fue ni al estadio, de repente dejó el auto porque tenía que hacer algo por aquí. Ni modo, ahí vemos ya la seguridad que ya al final tomó el control de la situación. Sí, hay que decir que esto ha pasado en el Nacional, en el Corazán, en varios estadios, no debe pasar y hay que tomarlo muy en cuenta. Ya estamos viendo así los rasos de sangre de gente que fue herida con piedras. Con piedras. Hubo una batalla de lanzamiento de piedras, especialmente a la policía, por X o Y motivo, ya lo vamos a ver más adelante con las imágenes. Ahí van aficionados de España en una unidad. Estos van detenidos. Detenidos, claro. Es parte de la gente, uno sin camisa, otros con la camisa de la España, tiene que llegar la policía a hacer su trabajo y a lo mejor esta gente fue identificada, que estaban participando en estos hechos lamentables que se produjeron hoy en el estadio. Esto fue después del juego. Después del partido. Esta es la cámara de la Corporación Televisentro que estuvo analizando, viendo lo que estaba sucediendo después del encuentro. Tengo entendido que también hubo balas, ¿no? Disparos. Disparos, descargas de diferentes pistolas al final del partido, no sé exactamente de quién, varios lesionados, varios golpes, en fin, más daños a propiedad privada. Sí, ahí está, creo que eso es un disparo. Eso es un disparo. Sí, ahí vemos este vehículo, cómo quedó, ahí están haciendo las indicaciones. Queremos agradecerle a los compañeros de Televisentro en San Pedro Sula, a México Navarrete y toda la gente que andaba con él, que nos transmiten, nos mandaron estas imágenes para que ustedes las puedan ver. Aquí vemos otro de los vehículos, fueron varios vehículos dañados. Así es. Bueno.